que el amor y la paz esté en vuestros corazones estamos en el capítulo 9 de la serie salud física y mental al alcance de todos hablaremos de los cuidados para respirar mejor si tiene problemas en el sistema respiratorio, finitis crónica o asma, realice los ejercicios de respiración únicamente bajo la supervisión de un instructor capacitado que esté al tanto de su enfermedad no realice ejercicios de este tipo en lugares con aire excesivamente frío o caliente evite la práctica en áreas con corrupción incluyendo ambientes cerrados en donde se fume o se esté quemando una varita de incenso prefieras siempre lugares naturales como los parques o si tú estés cerca de una ventana abierta mientras que los guiones negativos que se encuentran en el aire son buenos para su salud los positivos producidos por la pantalla de la televisión o la computadora en cambio generan fatiga, dolores de cabeza y ciertos problemas respiratorios no fuerce su respiración y manténgase relajado mientras realiza su práctica no hagan las condiciones de las que indique su maestro o instructor no visa ropa ajustada o cinturones para realizar la respiración completa busque un lugar donde se encuentre solo acuéstese totalmente relajado y con los ojos cerrados y vaya inhalando llenando primero la parte inferior de los pulmones luego la media y por último la superior el proceso de la respiración completa no debe ser considerado como un ejercicio que se divide en tres momentos separados sino que la inhalación y la exhalación se ejecutan de manera continua suave e ininterrumpida uno se dará cuenta del movimiento del aire con la expansión de la caja toráxica cuando inhala y su contracción al exhalar su sección la un para